¡Nuevos amigos en Discovery Kids! ¡Son Gas y Lisa! Ellos son compañeros de Juegos y Aventuras. Y aunque a veces tienen sus experiencias, siempre está cerca cuando ellos los necesitan. Porque eso es lo que hacen los mejores amigos. La nueva serie Gas y Lisa a partir de junio aquí en Discovery Kids.